Lo grande de todo este caso es que cuando sucede uno de esos supuestos escándalos, como decimos, la prensa no publica entonces lo que en otra parte del mundo, por ejemplo, está haciendo el Papa, lo que están haciendo los misioneros en el África con las personas necesitadas. Porque lamentablemente la fe va a ser atacada y nosotros tenemos la responsabilidad de orar. Por cada uno de nuestros sacerdotes. Mira, este que ayer nos dio, entre otros, como modelo, el Santo Padre, el Padre Damián, un padre belga, él fue a vivir a una isla, Molokai, a vivir con los leprosos, sabiendo que podía contraer la enfermedad, y fue a vivir con los leprosos, a servir a los leprosos, y él murió de lepra. Y esto ahora porque tenemos su canonización, pero este es el tipo de historias que necesitamos conocer. ¿Cuántos héroes tenemos entre nuestros sacerdotes? Este canto que tú dijiste, Gina, ¿lo tienen en su repertorio? Sí, se llama Yo te adoro. Oye, porque a lo mejor hay otros sacerdotes, créeme, nos ven sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, arzobispos. Puede ser que este mismo canto lo va a tocar a usted, mi querido sacerdote, escúchenlo. Esta es nuestra más reciente producción de Bendición de Bendición. Se llama Yo te adoro. Y yo espero que Él les ayude, porque a mí me ha ayudado bastante. Solamente con Él puedo ser feliz, puedo estar plena. No importan las pruebas ni las tormentas. Amén. He podido comprender que soy loco en tu poder, puedo en las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazón me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Entrego todo, por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser. Yo te exalto porque siempre has sido fiel. Has sido fiel. Bellísimo, bellísimo. Vargas, para ti, ¿cuál ha sido un momento así? Hay muchos, yo sé que son muchos y difíciles, pero al que tú dijeras este momento a mí, también yo quisiera compartirlo aquí con todo nuestro auditorio de radio y televisión. E internet, hay mucha gente que nos están viendo por el internet también. ¿En qué momento de este servir al Señor como familia, como alfareros? Tú nos contarías, Vargas. Pues de verdad que, como te dice, hay muchos momentos, pero definitivamente recuerdo una vez que estando en México, precisamente, estábamos allá y orábamos delante del Santísimo. Y el Señor regaló estas palabras a mí, no estás aquí porque tú quieras, estás aquí porque yo te he traído. Y me ponía a pensar que había dejado familia en Dominicana, que estábamos caminando de la mano del Señor a tiempo completo, lanzándonos, ¿verdad?, a su divina providencia. Y decía, es que donde quiera que el Señor me mande, ahí yo debo de estar, porque quizás yo no tengo un testimonio de ser sacado de drogas ni de alcohol, pero hay muchos que sí lo están y que sí necesitan de esta palabra, que necesitan ser iluminados por la luz de Cristo. Y cada vez que me acuerdo de aquel momento, me siento muy pequeño en la presencia de Dios, y lo que nosotros podemos hacer es muy poco, por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Fue un momento en que, de verdad, mi servicio cobró más valor que nunca. Y me encanta esa última palabra que usaste, porque eso es lo que somos, somos servidores. Entonces, ¿verdad Gina? Ya se nos quitó esa idea de que somos las primadonas, somos Shakira, la música religiosa, somos servidos. Fermín, tú eres de los casi primeros miembros de este grupo. ¿Cuándo se forma Alfareros? ¿En qué año? Alfareros se funda o se forma en el 1995, el 15 de enero, en la parroquia San Pablo, ahí en la ciudad de La Romana. El maestro Junior Cabrera, queriendo hacer algo nuevo para llegar a los jóvenes, introduces elementos nuevos musicales, como guitarra, sintetizador, batería, cosas que no utilizábamos antes. Y lo que pasó allí ese día fue grandioso, porque cantamos con majestad y excelencia para el Señor, y a los parroquianos les gustó. Y ese fue el comienzo de Alfareros, que hoy ha venido anunciando el mensaje de Dios, que ha seguido ese mandato, y para nosotros no ha habido otra cosa que poner alma, vida y corazón, cada vez que hacemos una canción, porque sabemos que cantar es propio de quien ama, y nosotros a través de nuestro canto, estamos amando a nuestros hermanos y llevándole la palabra a Dios. Y se cumple aquello de que dicen que un santo triste es un triste santo. Ustedes son santos bien alegres, que lo transmiten. Por lo menos queremos caminar camino a la santidad, queremos llegar allá. Bueno, les voy a decir una cosa, son santos, son bautizados, son santos porque pertenecen al pueblo de Dios. Ahora, otra cosa es ser perfectos. En eso andamos todos, muchachos, y yo me incluyo en el camino de la perfección, como dice Pablo, eso nos va a tomar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, tú dijiste algo que también me interesa mucho, que lo compartieran. Ustedes mezclan, ¿todos los cantos son propios del grupo? ¿Son compuestos por producción de ustedes mismos? Sí. Ajá. Y en esto, me decía Jenny que ustedes mezclan ritmos, o sea, no es que sea un ritmo exclusivamente dominicano, o un ritmo exclusivamente venezolano, sino que mezclan ritmos para darle un tutti-frutti, un sabor de todo, ¿verdad? Tenemos la base del merengue, que es nuestro ritmo, ¿verdad? Es nuestro ritmo madre, pero a esto se le agregan muchos elementos de todo el Caribe, de todas las Antillas. A ver, échenme uno de estos. Bueno, pues. A ver, uno sí que tenga este ritmo, porque yo estoy loco por bailar, ¿eh? ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el título de este? ¿Es merengue o cómo le llaman ustedes? Es. Es una fusión. Es una fusión. Es una fusión. Es una buca de compa, un ritmo bien marcado. Ok. Y su título es Signo de Cristo. Signo de Cristo. Llego tarde a mi casa, luego de un día de trabajo, y enciendo el televisor, y veo lo que están pasando. Veo a un señor con un traje, diciendo unas cosas raras, que si Libra, que si Venus, son cosas extrañas. No. Yo soy signo que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Yo soy signo que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Tú eres signo que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Todos somos signo que Cristo está vivo. Sí, sí, está vivo. Aries. No. Libra. No. Acuario. No. Escorpión. ¿Qué? Cancer. No. Virgo. No. Yo soy signo que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Yo soy signo que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Por el signo que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo Somos signos que Cristo está vivo Sí, sí, está vivo